A visitar lugares abandonados, a fotografiarlos, a catalogarlos, plasmar la decadencia de estos lugares para intentar que su recuerdo no se pierda. El proyecto nació cuando visitamos una escuela aquí en Cataluña y nos impresionó tanto, era tan grande y tan bonita, que pensamos que teníamos que hacer algo con las fotografías que habíamos realizado, que aquello no se podía perder. Creamos el blog Eras de una vez Xanadu y empezamos a visitar lugares y a fotografiarlos como si los estuviésemos catalogando y a hacerlos públicos. Lugares que después han desaparecido, entonces al menos tenemos el recuerdo del lugar a través de las fotografías. De momento seguimos visitando sitios, seguimos buscando sitios, es algo que si queremos puede no acabar nunca, porque siempre van a haber este sitio. Los sitios desaparecen cuando el tiempo se los lleva o bien cuando los vándalos los destrozan.